Música Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cardians 4 de Juega StainsGator Somos Otamon Darius Pitcher Pitcher y Tamaki Y The Premier Guy Y Dero levanta su mano en acordamiento También Curicio Imaginenlo Está decidido, no podemos dibujarlo Está decidido, ayudaremos a Suha a encontrar a su padre Oye, los voy a atrasar más Soy estúpida Es irrelevante Todo el mundo Son chingones Arigato 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 gozaimasu Pero quiero ser clara de mi misión de 1975 vino Ese fue el último deseo de mi padre, de mi viejo, después de todo Está cañón, niños Así que si no lo encontramos por el tiempo que lo reparemos concretamente Nos vamos a la chingada Está bueno Está bueno ¿Estás segura? Señor Ni no lo encontramos Nunca fue Nunca fue en los planes Nunca fue mío Nunca fue mío Los levantaron Es todo un Alivio Alivio Escuchar a Suha decir eso Ah, es que lo aguardo de eso Eso lo aguardo de eso Así que En dónde deberíamos comenzar Este pin es nuestra única pista Golpearemos todas las tiendas en Akiva Que venden mamadas así Tal vez alguien sepa de dónde vino Es tuyo Es tuyo ¿Qué haces esto de tiendas, niños? Akiva está llena de tiendas de nicho Donde puedes encontrar todo tipo de extraños y accesorios Cool Yo dije Yo dije Hiroshima Es bien duro meterse al Radican en el día libre En el día No hay Aunque no hay una multitud como antes El tráfico de los pederastas se mantiene constante Nos toma como 30 minutos encontrar a una wein Pasen por aquí Kurisu volvió al laboratorio Trabajando en la máquina de salto en el tiempo Debe ser completada a las 2 pm del 13 Si esta tarde Si ella se atrasa Podría afectar mi Habilidad para saltar en el tiempo Lo cual bajaría mis chances para salvar a Mayuri Hablando de Mayuri Ella se fue por algún lado Buscando el padre de Suha ¿Cómo se ve? Llamo a Daru El cual examina el satélite Quiero decir La máquina del tiempo inundada Mientras Suha y yo Pues estamos viendo Daru sale de la máquina Está cubierto en sudor Y está respirando muy heavy Rápidamente Los ayuda Lo ayudo Para jalar su enorme cuerpo para afuera La máquina del tiempo Está la sección de perfumería ahí La máquina del tiempo Es completamente visible Desde la calle Si alguien estuviera aquí Para vernos Tal vez podría reportarnos A la policía Ya han pasado semanas De que el satélite apareció Pero Akiba Aún tiene turistas que vienen a verla Debemos tener cuidado No ser noticiados Está bien caliente allá adentro Es peor que un pinche sauna Estar mucho tiempo allá adentro Es como Convertir a A Daru en un jerky Pasar mucho tiempo ahí Me convertiría en un filete Ah en un filete Un filete a la Daru Un filete a la Daru Y un bistec Por cierto No se va a caer nada La verdad La máquina del tiempo Está balanceada De forma precaria En el filo Pero la policía Le puso unos Cables de soporte Garfios Garfios La enganchó Con unos cables de soporte Así que Daru Probablemente no tiene Nada de que preocuparse Bueno Se reparó ¿No? Bueno No estoy muy seguro Pero hay una cosa Que noté justo ahora Está construido Como la onda fónica Los pendejos ¿Por qué? Eso significa Que hay un chance ¿Verdad? No estoy muy seguro Necesito Picarle más por ahí Pokémon Daru Super Haka Todo depende De tus habilidades Ahora Tú eres el Super Haka Que salvará el mundo En 2036 La gente te adorarán En vez de Kurisu La madre De la máquina del tiempo Es Haka ¿Cuántas veces Te lo tengo que decir? Como sea Tienes dos días Haz lo que sea Daru Pongo mi mano Bueno en el Por un segundo Pensé que Susuha estaba recargada Sobre Daru Es como de Déjame Me ascenerme Estoy casada Se me olvidó Que tenía el problema Del hombro Estoy cansada Mijo Sí El problema De Susuha Que tiene que mostrar Su axila Cada rato La distancia Entre su codo Y su hombro No mames Tiene unas Santas manotas Tiene mano de gorila Tiene cuerpos De clam Sí Pongo mi mano En el sombro De Daru Y miro Directamente A sus ojos Esa es nuestra única Esperanza Obi gordo Obi gordo Obi fat Kenobi No prometo Nada Güey Ya me quedé Cabrón Así que Dos días Pozo Bueno Porque es cuando Mayuri se va a morir Pero no puedo decir No puedo decir eso Bueno En dos días En dos días En dos días Las condiciones De La estima Van a estar perfectas Para crear Un anillo de similaridades Si perdemos Esa ventana No tendremos Otro chance Hasta el otro Ni Al otro año Buena excusa Susuha Precisamente Prepararlo en dos días Eso sí que está De nueces De ¿Qué diría eso? Pero si lo haces Te ganarás El derecho De una cita Con Faris Me encanta Cómo lo manipula ¿Puedes arreglarle? No hay problema Genial Ahora Veo una forma De saber Cómo vamos a convencer A Faris Para esto Son A 70 10 Esos 10 ¿Qué les pasa? ¿Qué no saben Ler números? Creo que no Estamos buscando Algo Con el mismo Logo críptico Que ese misterioso Pin Honestamente No pienso Que podría ser Más difícil Aquí Batiene Muchas tiendas De Nietzsche Pero todas Son para Cosas electrónicas O partes De PC No hay muchos Que ven En accesorios Como el Pin De Susuha Checamos Cada una De ellas Que podemos Encontrar Pero Llegamos Con las manos Vacías Ninguno De los empleados De la tienda Tienen alguna idea De dónde Podría haber salido Eso tampoco Checamos Los Los Vecindarios Cercanos Como Ueno Y Asakusa Nata Susuha Y yo Regresamos Al laboratorio Con nuestros Corazones Pesados O sea Welcome O sea Bienvenidos Curizo Emerge Del cuarto Desarrollo Para saludarnos Está sola Vamos a volver A ver las encueradas Esconde el dildo Me parece Con los Con los Con los caras Que tienen No encontraron Nada ¿Verdad? Daru ¿Dónde está Daru? Me lo comí Me lo cené Bien Deli No, no es cierto No, no, no Daru Maldito O sea No ha regresado Ya esta noche Y o sea Maybe Se fue a casa Es muy oscuro Para estar trabajando En Oradicana Ahora No podemos Usar las luces Porque eso sería Muy rarito Para la gente De abajo Mayuri No está cerca ¿Está haciendo Algún progreso En buscar Al padre De Susuha? No sé No hay tiempo Para esto No es por ti Lo hacemos Para salvar A Mayuri Ah Bueno Inicio Inicio la computadora De Daru Para buscar En la red Por comunidades De personas Que coleccionen Pins únicos Investigaré mañana Basado en la información Que encuentre Hay un grupo De colección De pins En un sitio Llamado Frepara Donde todos Muestran sus colecciones Posteo ahí Buscando información Atropeo un Pokémon No puedo sacar el teléfono Estoy tirmiendo En el sofá Cuando una alarma Dura Suena en mis oídos Esta es Sir Salto para ver A Kurisu Y a Susuha La doctor Pepe A mi no me hizo bien La doctor Pepe Kurisu Tiene su teléfono En alto Es la fuente Del sonido Good morning O sea Good morning Su expresión Agria Dice que No es buena Para nada No Por favor Haz más ruido Daru O tal vez Daru Se murió Desearía Que ella se pusiera En mis zapatos Y viera Lo que es Se despertara De repente Como esto Checo la hora De mi teléfono Es justo Un poco antes De las 7 Viniste a despertarme Gracias Asistente No lo sé Por ti Ok Gracias por mostrármela Susuha Ok Ahora se había visto En otra línea Me doy cuenta De que hay un extraño Objeto Sentado en la mesa Enfrente de mi Joder ¿Qué pedo? Es un Medidor de divergencia Gracias Es un medidor de divergencia Los números indicados En la divergencia Valió a la Como está La linda del mundo La actual Pues Si sentamos El pedidor Muestra 0.337187% Ok Esta diferencia Está medida De mi línea Original La cual Corresponde a cero ¿Tú hiciste esto? Nel Nel Mijo Lo traje conmigo Desde 2036 Perdón Perdón No es culpa Estos son tubos Nixie ¿Verdad? ¿Quién hizo esto? Tiene un buen gusto Felizmente Le doblaré Como el gadget Futuro Número 9 O sea ¿Cómo exactamente Va a funcionar? O sea Pienso con Tu cabeza de ardilla ¿No sería posible Medir cosas Capes como estos? Che Curizo Ya aceptalo Susuja ¿Eh? ¿Eh? Ni yo lo sé Mija ¿Tú no sabes? Pues A ver Adivina ¿Quién inventó? ¡Sí! Estoy Imbecida ¿Cómo voy a saberlo? Lo hiciste tú Okabe Ríntalo Baboso ¿Eh? Lo hiciste ¿Cuántos años De ahora? Aparentemente funciona La misma forma como Funciona de tu pequeño Poder especial Bien chingón ¿Eh? O sea No seas idiota Así que Este medidor Puede saber Puede dejar Que otras personas Chequen la Difficiencia De otras líneas ¿Quién sabe? Yo creo Estoy segura Que solo Cabe Rintaros Podrían Notar Si las Si los números Cambian O sea ¿What? Entonces no hay Ningún punto Haz algo Por una Un beso Cabe Ignoro Las críticas De Constantes De Kurisu Y miro otra vez Al medidor Esto es algo Que yo hice 15 años Han pasado Desde que yo Lo completé 11 años Pasarán Antes de que Yo lo complete Es un extraño Sentimiento Solo la persona Que no se sabe Cómo funciona Espérate Mijo 11 años Estoy segura Que ya habrá Encontrado Cómo hacerlo Desde ahorita ¿Acaso Me conociste En el futuro? Ella dijo Que yo era Un infame Terrorista En el 2036 Por alguna razón La expresión De Susuja Se pone bien Darks La verdad Mijo Él nunca Oh Entonces ¿Por qué Me estás mostrando Esto? Cuando medidor Se pongan En más de un por ciento Habrás hecho algo En la línea beta Habrás llegado A la línea beta ¿1%? Ignor Llegando Llegando A la divergencia De un por ciento Y salvar a Sashina Mayuri Me quedo viendo A los números rojos Ellos no se mueven Solo otro punto 6 por ciento Parece tan fácil Al fin entiendo Lo que veíamos Sí, yo también Por eso lo dije Por eso lo dije Ah, ¿con qué serán Esos números? Sí, yo pensé Que era la pinche máquina Fallando Pero Hay seis dígitos Después del punto decimal Y no hay Dieces en su lugar ¿Qué significa eso? Algo me dice Que no será tan fácil Como se ve Puedes tenerlo No hay falta Que lo lleve conmigo En todos lados O sea, los narcos Me ponían Darle un levantón Y ahí se fue Creo que Bueno Le encontrarás un uso Para esto Niñor Ya sé qué hacer Gadgete inventado Pasar a las recomendaciones Del 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 hilo de BBS Gasto toda la mañana Visitando tiendas En Akiva Mi destinos Ok Mis destinos Van desde Una tienda de otaku Llena de cosas de anime A tiendas de souvenirs Llenas de De memorabilia olímpica Hasta visito Algunos Locales Algunos Algunas tiendas Especializadas En cosas hechas A mano Localmente Pero de hecho Yo Voy a Todo tipo de tiendas Que podrían ser Consideradas Nietzsche Y soy incapaz De encontrar algo Que se parezca Al pin de Suzuha Tal vez debería ir Todo el wey Hasta el que Bokuro O Nakano Te acompaño hermano Donde quieras Gracias Empiezo A ir de nuevo A laboratorio Justo entonces Un vendedor De la calle Pasa por mi mirada Tenemos un pin El vendedor De la tienda Hay un palito Hay un palito nada más Un stick figure Sí está en el anime Es un género y racista Estereotipo ¿Negro? Verga Labiosote Labiosote Sí o no Así son los negros Labiosotes ¿Pero por qué los dibujan así? Porque así son los negros Porque la ficción La ficción asemeja a la realidad La más no queremos aceptar Ok Junto a varios accesorios Veo varios pins de metal ¿Qué coincidencia? ¿Podría él tener el pin Como el de Suzuha? No veo uno que diga Osmosis Jones Osmosis Jones 710 Logo En uno de los que están En los accesorios Pero mejor pregunto Para estar seguro Es un extranjero Así que Tal vez debería usar ¿Englisha? Nuestros ojos Nuestros ojos se encuentra Los suyos son brillantes Y azules como el cielo En serio Está guapísimo ¿El negro? Rápidamente Viro away Tú puedes Confiesa tus sentimientos Demonios Debe pensar que soy un cobarde Mejor termino con esto Hey master Hey master I am a scientist So cool Son of a bitch Debo decirlo en inglés Porque es en inglés Habla japonés ¿Quién lo quiere? Yo, a ver Dijííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Esperando un poco más de una comuna reacción Tengo una pregunta Si no le importa Saco la fotocopia del pin de susuja De mi bolsillo ¿A qué aso esto le parece familiar? El hombre se lo queda viendo por un momento Entonces hace Y sacuda su cabeza en una forma exagerada Típica de los Este, de Poniente Quiero saber de dónde vino ¿Puede ayudarme a encontrarlo? Oh, lo recuerdo, lo recuerdo Lo siento Está difícil No me sale el acento cubano ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Por cierto ¿Dónde está este tanque? ¿Tanque? Eso es lo que quiero saber Te compensaré No siento Se disculpa en su japonés derroto Claramente estoy hablando japonés ahorita Parece que es otro callejón sin salida Solo en ese caso Le doy mi información de contacto Y le pregunto Si podemos tocarnos Si él encuentra algo Entonces me giro para irme O caberíntaro O caberíntaro Susuja está parada en una distancia A wey Estás comiendo wey Wey quiero saber tu opinión sobre esto Wey está conmigo Wey está conmigo Wey está con todos Estoy con cuiso, discúlpame Pero estabas conmigo Ella está Trae una bebida Es mi favorita Doctor Ah no, espera Es cola Trae la cola No, no ¿Qué pedo? ¿Quieres un trago? Niña No, bebé Eso en directo Hazlo Podría ser mi hija Literal ¿No te prende? Incesto Bueno Es norteña En el norte ¿Quieres coger con tus primos? Primo, sobrino Es casi lo mismo Nadie se dará cuenta Nadie te lo crea Acepta la oferta La opción está en el juego Y apago ¿De ella? Creo que sí Pero no Aunque fuera tu hija Continúa Pero no es tu hija ¿O sí? ¿O sí? ¿O sí? Continúa Cierro Apago mi sed Mientras Me apoyo En una En una Fence Fence Es Un barandal Del camino No, pero bueno Ver una fence ¿A qué es? Fence es La última vez que la vi Susruja estaba en su En su way En una malla En su camino hacia Kanda Para continuar su búsqueda ¿Cuánto tiempo ha estado aquí parado? O ella ha estado aquí parada ¿Pasó algo? No Bueno ¿Qué pasó con tu inglés? Ahí Con este vendedor cubano Sonó bien pendejo Pero bien cool Ese es el El estándar del inglés En esta era ¿Ya es morro? ¿Foca? La morra te tira el perro Cabeando ¡Claro que no! ¡Ah! Entonces es el original Cabe Rintaro ¡Qué casual! Eso Que no llega A través de los Al otro lado De charco En mi tiempo Así que no lo sabía No lo habría sabido Qué triste es tu vida ¿No hay viaje Más allá de los océanos? ¿Qué significa eso? Bueno, mucho Los permisos de viaje Son difíciles de obtener Y más si eres un narco Nunca tuve que Que hacer uno Para las vacaciones Nunca He visto Un extranjero Uno Uno del otro lado Antes de venir a esta era Oh, sí, sí Así que en el futuro ¿Nadie tiene permitido Salir de Japón? Japón era así Hace unos siglos atrás Cuando El Fuck Shogunato El Shogunato Tokugawa Cerró el El país Del oeste Del oriente Oeste Oeste Ahora estamos en Reigua Parece que No, ahí estaban todavía En la otra era Sí No, güey Sí, güey Parece como CERN Puso las relaciones Internacionales De regreso Unos cientos de años Tal vez por eso No hay guerra En el tiempo de Suzuha Es difícil Para que los conflictos Emerjan Cuando las razas Y culturas No pueden interactuar Suena como el tipo De prisión Una prisión Con muros invisibles Resguardada por Sorn Y el comité De los 300 Digo Acabar la guerra Es obviamente Algo bueno Pero Como sea No hay punto De pensar Estas cosas Sobre el hit De futuro Ahora Necesitamos Pensar en un nuevo plan Entonces Entonces ¿Para qué Las piensas? Porque tenemos Que llenar El tiempo De este episodio La luz del sol Me pega En mi cabeza Haciéndome pensar Bien duro Ah no Que es bien difícil Pensar con eso Siento como Si estuviera parado En un sauna Y pensando en el sauna Les damos Gracias por ver No olviden Danos like Suscribirse Dale click A la Campanita Que está junto A la botella Suscripción Para que no estén Perdiendo actualizaciones En nuestros videos Nos vemos en el siguiente capítulo De Cargues Fuego juega Saints Gator Nos acercamos al cielo ¡Gracias!